¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Sancho! Espera, voy a cambiar. Esto se me ve un poco transparente. Un momentito. Bueno, vamos a echar una partidita. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, gente? Vamos a jugar con... Amiguetes. A ver... Tenemos... Hola, chicos. Hola, Werfi. Hola. Invisible. Ya, señor Sancho. ¿Ya estáis jugando? Sí, yo ya estoy en partida. Yo estoy intentando en la de Invisible. Vale, pues. Contadme ese troleo. ¿Qué habéis hecho? Oh, Dios mío. Lo bueno. Pero lo podemos contar aquí en público. ¿Seguro? Estamos en público. Si se puede contar. Sí, bueno. Básicamente son... Iras de olla de las cuatro y media de la mañana en el disco. Con todo el consentimiento y todo el apoyo de la persona más significada en el disco, que es Jorge. Fue el primero en unirse a ella. Madre mía. A ver, a ver. A ver que me estáis asustando. No, en el privado te cuento más. Ah, vale, vale. Madre mía. Qué malos que sois. Más que un dolor de muelas. ¿Se escucha bien o se oye bien? Bueno, estás preparado para que si vamos en el mismo equipo te mate y sigamos... No vale eso. Me mata siempre, por Dios. Y tú a mí. Pero es que me hace mucha gracia. Lo hiciste. Que cuando vas conmigo no me hago 10 huevos. Es verdad, eh. Es que va conmigo y no hace nada. Y después va contra mí y me mata. Siempre me encuentro. ¡Plaa! ¡Plaa! Digo, me cago en el aire. Digo, lo hace apuesta. Lo tiene que hacer apuesta. Vale. Es ver una W por ahí y digo... ¡Ay, voy a perder! ¡Joder! Lo bueno que hubo una vez que... Yo creo que ya era el final del... Del streaming. Ibas... Iba una persona con rodillo y tú detrás de ella. A matarle. Y ibas pegados, pegados. Madre mía. Tío, que no se da cuenta. Tío, que no se da cuenta. Verfi, hay un problema en el directo. ¿Qué pasó? A nosotros se nos escucha abajo y a ti muy fuerte. Vale. Un segundo. A ver... Subiré al video de escritorio y ya está. En el OBS. A ver, mirar ahora. A ver si se escucha bien. Vale. Voy a ver. Mirar, sí, sí. Hola, sí. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Perfecto. P-E-R. Perfecto. Vale, pues así se queda. A mí se me oye bien. Se os oye bien a vosotros. Voy contra vosotros. ¡Fuera! El misile... ¡Por Dios! ¡Dadlo todo por el todo! Oye, ¿cuándo sacan los nuevos... Nuevo contenido de esto? Diría... Diría que mañana. Pero... ¿Por la feis? ¿O hay que soltar a One Money? Yo creo que es gratuito. Es gratuito. Ah, vale. Ay... ¿Qué haces ahí? Es invisible, no me trollees. Voy a pasar tinta. Vale. Yo me alegro, porque mi nombre va a ir asociado a trolleo... 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 Si estáis trolleando a todo el mundo lo sabéis, ¿no? En el Discord. Sí. Madre mía. Yo creo que no se lo voy contando. Yo que me levanto, digo... Yo di... Aporté una idea, pero... Como sois tan malvados... Cuando veo que todos tenéis la misma foto... Pero, ¿cómo sois así? Mejor que no me parecís. Sí, sí. Eh... Creo que... Vuestros canales están en la descripción, ¿no? No lo sé. No me digan por el chat. Sí, es que esto lo va a ver alguien. Por supuesto. Sí, ya. No nos ven y pites. Pero se lo digo a la gente, no te preocupes. Ah, sí. Ay, ya sé. Y... Grabo porque me hago. Mi madre seguro que lo va a ver. No, porque va a estar trabajando. Si no, no lo veía. La madre del artista... Y, pero, porque siempre que voy a tener una bomba no tengo... ¡Ay, ay, ay! Uy, allá abajo hay uno invisible. Sí, por detrás mía. ¿Sí? Sí. Tienen de ahí arriba. ¡Oh! Bien. Tiran a la bomba y me voy hacia la bomba. Joder. Hola, pero se han pintado toda la base, nuestra base. Sí. ¿Ah, sí? Pero... Joder, esta la hemos perdido, ¿eh? Tengo pelota. No. Mía, madre, mía, 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 mía. Fatality. ¿Cómo vemos que no? Que hemos ganado, seguro. Hola. Pero si solo hemos hecho... Pero ¿cómo es posible que hayamos hecho el medio solo? O sea... ¡Oh, niño! Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que estamos todos en el medio? No hemos salido ninguno... No hemos respaneado ninguno. Que no os habéis dado cuenta que estaba pintando vuestra base. Joder. Claro, estás aquí callado. Lo nunca he visto. Claro, si digo algo aquí, se descubre el pastel. O sea, los dos laterales pintados, el equipo contrario, y en el medio, azul. Y porque han matado a uno de vuestro equipo, que si no... Si es que soy el mejor. ¿Quién hay? Por cierto, en Invisible, ¿has visto el privado que te he enviado? No. No me da tiempo entre partida y partida. Sois muy rápidos. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Gracias. Vale. A ver, ¿con quién voy? A ver, a ver... Contra mí. Contra ti, ¿otra vez? Sí. Me tienes manía ya. ¡Oh, coño! Vamos a hacer Team Rocket. Cuando estemos los tres juntos, Team Rocket. Vale, intentamos el tema. Oye, si me vuelvo loca aquí en directo, ¿pasa algo? No. No. Aquí no te preocupes. Yo a lo único que le digo que tira el chicle y que sea políticamente... Pues, se me sacó rápido. Este no es tu. ¡Oh! Tú ves que viene. Viene. No, no, no te vienes. ¡Hola! Oye, se está poniendo de moda, ¿no? El... ¿Cómo se llama el del Franco? El arma. Eh... No lo sé, pero... ¿El tintafónico? No sé cuál, pero... Es que tiene el rayo... El tintafónico. Invisible ahí, esperando. Bueno, más que esperando, en realidad me iba por ti. Pero no me ves nadar. Eso es lo bueno. Por eso te piensas que te espero. Y encima que la gente no pinta ni nada. Sí, suele pasar. No dejes que esto se ha cometido en calor de ti. Olo, lo, lo que... No. Ahí arriba están. Ahí, ahí, ahí. Invisible, hay uno, eh? Sí, ya se ha hecho. ¿Te has matado? Bueno, estas son de calentar Sí, suele pasar Ese rayo de Goku Que parece la onda vital Disparo tintódico Eso vamos Vale, tiran la nube Me la como Matan a Invisible Ese seguro que es Sancho Yo me largo Ulti Debo liar un follón Pues creo que esta la vamos a perder Ala, otra vez Ese seguro que es Ese creo que se ha caído No, me ha matado Welfi ¿Lo que hacía así parado? Estaba mirando el mapa Ah, no Está después Diría que ganamos Segundo, claro Yo creo que no Sí Pero por poco, ¿eh? No ha servido de nada Que me haya colado ahí en la base No, no ha servido de nada Pero ¿sabes quién se ha metido A nuestra base, no? Sí, sí, le he matado yo El señor Sancho Gente, tú y Welfi Eso es que me habéis matado Está Katu Concha de tu madre A ver si se conecta Sancho Sancho, dime ¿Se puede poner un sabor? Pide, pide ¿Me puedes mandar el enlace del directo? No estás en el directo Muy bien No puedo estar Yo sé que no me da la línea Si pasa el juego o lo veo Vale ¿Lo pongo en fanbits? Hostia, pues no No te metas Da igual Lo hago para Tener un poco ¿Qué te piensas que hago yo? Welfi A mí tampoco me ve nadie Yo sí La gente que me ve Es básicamente Toda la gente que hay aquí En el Discord Gente Ayer estuve con César Y estuvimos solo ahí Con los trenes A las 3 o así Y en el de Splatoon También estuvo Sí Ay Welfi Vienes conmigo Sí ¿Está Tim Rocket? No 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 Oye, Esther Hace un montón Que no la veo Está conspirando ¿No? Por ahí ¿Cómo se coge la bola esa? Por Dios Maldita bola Esa bola no Y me Sí, como me la pillo Oh No, no Depende del arma Con otro arma Yo no compro ni ropa Ni nada Desde que tengo el juego No he hecho nada Oh Es imposible No 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 hay matarme Sí Es desaparecido No hay mapa Voy a tener que jubilar todos. Cambiaros de casa. Tener una buena linea, que parece que vivís en... Madre mía, madre mía. Creo que ha bajado uno. Tengo lo aquí. Tengo lo aquí. Me ha matado. Al final me han matado. Y a mí también. Ah, es Isaac. Sí. Sí, es que Isaac viene de Call of Duty. Le llaman Fawn Killer. La gente pasa olímpicamente de pintar. Te kill you la vida, chaval. Te kill you la vida. O a veces pasa como yo, que me olvido completamente de recargarla. Ah, se ha cagado. Sí, eso me pasa a mí también. Hoy que me pilla. Tío, aquí me está tocando la moral, tío, todo el rato. Joder. Ay, otra vez que perdemos. O sea, ¿vamos a ganar alguna? Nacho, ¿dónde está? Vamos a hacer equipo. Estaba aquí arriba. Tira por la derecha. Pues sí, cruce. Aquí. Mata a eso que tienes por ahí. Que es un salto de avión. Yo no sé cómo he matado a... Bien, he matado dos al último segundo. Hostia, 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 hostia. Qué, qué, qué. Ganamos. Está ahí, Tom, ¿sí? ¿Tú crees? Ah, sí. Fíjate que en suma se han dejado... Ah, verdad, sí han dejado huecos. Es lo que decía anoche. Que como te dejes esos huecos... Ya, invisible se le ha caído. Pero estoy volviendo. Vale, por eso no decía nada. Eh... Wifi, en el chat del directo te dice MyGamer. Hola, Wifi. Un poco tarde, pero bueno. Se hace lo que se puede. Si no tengo... Si tuviese dos monitores... Yo los tengo. Y si me acaba de desconectar el cable y el internet... Voy con Wifi. Yo tenía, pero me lo tengo que llevar a casa. Tengo ahora... Oh, mira, un poco a tú. Ya somos cuatro. A ver cómo nos aparte Nintendo. Pongo en el Chroma la cara de Jorge. Poniendo como Haltzak. Pone el meme que hizo Ubuntu. Si me lo pasáis en un momento... Estaban probando. No, yo lo que necesito es un... Puto ordenador de los cojones. Perdón por la palabrota, pero... Para hacer lo que tengo que hacer pendiente... En mi cámara. Lo vas a hacer tú. No lo digas, no lo digas. Para que no te lo plagien. Una sorpresa. Si lo podéis ver, todos al canal de Michoqui. Exacto. Lo tenéis abajo en la caja de descripción. Sí, eh. Madre mía. Sí, eh. Madre mía. Los potenciadores de ulti es indestructible. Pues solo tienen que bajar sí o sí ya, eh. Piensa Wifi que son... Tres rodillos, eh. Los que en el otro equipo. Tres rodillos. Madre mía. Uy, casi... Sabes que me has matado, no? Un visible. Pero casi me hago un triple. Estaba en el tercer punto. Tenéis el mismo. Los tres. Y uno con el... O sea, el rodillo te lo dan con... O sea, el rodillo. La bola te la dan con el rodillo, no? O con otro más. Con otro más también, lo que tengo yo, por ejemplo. Ah, gato. ¡Dichoso Kato! ¿Estamos jugando con Kato? Sí. Sí, Kato está en el otro equipo. Sí, sí. Oh, yo creo que mata a Misi. Sí. ¡Ay! Madre mía. Me mató a Kato. Me mató Lili, que está justo en el medio. Así que si bajáis... Tenéis cuidado. Claro. Ah, pues... A ver, Sancho. Ahí, ahí. Sancho. Lili se queda quieta. Ahí... Muchada. ¿Qué te piensas que no he visto? ¿Que venías? Sí, porque se me ha escapado la L. Y la puta viene muy bien aquí. Dios questroke. Que él... Sí, pero qué esta siempre... Ah.. ¡Cuidado! ¡Viva! Él la ha quemado, tío No se quema Si salgo ardiendo Es normal, eh Tengo aquí un pifostio Montar Pues ahora te ibas a decir Estoy on fire Me estoy cargando a medio equipo No, no, no No, que se quema algo Algo de verdad, ¿no? ¿Me imaginas a empezar a arder el croma? ¿Los focos? No, por favor Espero que no No, ni el broma Ah, teníamos a Kiara Que se había muerto ¿En? ¿Por? Sí Y te acabo de mandar el croma Sí A ver, ¿cuándo se cambie esto de escenario? Pues... Ha cambiado a las 4, a las 6, ¿no? No, veamos Lo cabrón es dejar de trollearme que tengo mensajes privados Y todos sois los mismos Bueno, esta vez he sido yo Vale Esta que me ha pasado, ¿no? Que salen aquí Vale Sí ¿Hemos empezado ya? Empezamos ahora mismo Vale, ahora ya me lo he descaricado Me he muteado un momento, eh, yo Sí, sí Estoy con trabajo y... Vale, vale A ver, con que me voy Welfi Vale, Kato invisible y Kato al otro lado Y ya veo Kato por ahí con el puto rayo Y aunque no sabe dónde estoy No, 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 no Ah, al final mal visto Kato Ah, qué mal pintado está la base ¿Necesitáis ayuda? No No Todos pintamos Todos pintamos igual Me han visto, tío ¿La vida esa que tenéis Que queréis tirar una bomba porque lo veis a huevo Y justo no tenéis tinta? ¿Os ha pasado? Sí ¿Qué dices? ¡Ojo! Mira qué bombilla voy a tirar ahora Y justo, pum, tinta Oh, por detrás Quienes estén en medio, ¿cómo vienen por detrás? Las tras por detrás Ya está Nadie al principio se apañaba ¡Oh! Nadie se apañaba con el... ¡Ah, invisible! Con el franco, tío Y ahora todo el mundo lo tiene, macho Yo creo que desde que le han puesto un rayo tín tódico la gente se me ha empoderado a robar un auto ¡Pam! ¡Pam! No, ahora... Y es mortal, o sea, como te pille bien También me han vendido el bacalón De nada invisible, eh, por dejarme matar ¿Cómo que por dejarte matar? Un poco más que te dejaría tan solo No, si me he dejado matar Claro Tenía el... Tenía el cubo ahí... Seco Joder, tío, que no dominamos el medio, eh He matado a Isaac Y casi me mató a Katu Y me mató a invisible Bien, hemos ganado azul ¿Tú crees? Sí A ver Oh ¿Veis en el medio un redondel? Y justo en el medio azul ¿Un círculo? Un círculo rosa Sí, yo veo uno en medio rosa Bueno, pues lo del mail Juntito soy yo Ah, vale Dentro del círculo más grande rosa Vale Los puntitos azules de Welfi Dios, 21 insuperable 21 de alarma ¿What? Sí, sí Yo estoy con 11 este directo Y estoy en 3 y 5 ¿Qué tal lo ves? Oye, cuando empecemos decírmelo Por Dios y por la Virgen Faltan 3 huecos ¿Qué tal lo ves? Vale, queda un hueco Un hueco ocupado ¿Ya estamos? Sí Por fin vamos juntos, Sancho Ah, no Estáis la hora de los dos contra mí Oh, man Pero tú vas con Katu ¿Cuándo vas a hacer El hombre? El hombre El hombre Voy a tratar de Es que no Como muy tarde A ver, como muy tarde El lunes ¿Cómo te dices? Que Jorge King Que Jorge King Jorge King ha conectado A Switch Sí Mira madre mía, tío Invisible ya van 2 A la tercera A la tercera te dejo hablar Por lo menos 15 minutos Katu por detrás Se ha puesto el arma La élite Joder, cuánta velocidad Que tiene Katu Madre mía De acuerdo, Sancho No puedo venir a gastarle Está bien Hombre, hola, Esther Qué bueno que viniste, hombre Estamos en directo, Esther Estamos en directo Estamos en el aire Sí, estamos en directo On air Oh, me he caído En el aire En el aire Señores y señores Gracias Gracias, Nintendo Oh, y yo también Claro Gracias, Nintendo Gracias, Nintendo Sancho Cuando acabes Sí Como queráis Solo os digo que quedan 16 segundos 15 14 14 10 9 8 7 6 5 4 3 No se ve bien No se ve bien el El croma Bueno, el de aquí Es nuestro señor Ocio Vips Nuestro creador y señor Y dónde está Resultados Invisible Has conseguido mil puntos Oh, ha ganado un equipo En cambio en el otro lado han caído Ya podéis entrar, eh, chicos Sancho ¿Puedes mirar Más Más Voy Estamos todos Sancho Invisible Vale, ya he puesto el fondo No se ve mucho Y se le ve algo Ah, bien, bien, bien Bien, Esther Bien Ahora lo que voy a poner En la próxima Muy bien, Esther Bueno, el hashtag de Look A ver Sí Estamos con la previa Como los buenos comentaristas Oye, ¿por qué no puedo copiar esto? Muy mal Y además dentro de poquito ¿Qué pasó? Vamos a tener aquí Al señor del hashtag En directo Oh, sí Si, nos deja empezar la partida Porque Estamos completos Y estamos a 80 79 Oye, cuando estemos Me avisáis cuando Empecemos, por favor Sí Pero me da la sensación De que se va a caer A ver si me da tiempo Tiene toda la pinta De que va a morir Ahora sí Ahí lo tenéis Yo no soy Jorge Es él ¿Ya está aquí? Ya está aquí El verdadero único E inigualable Hostia Jorge Uh, te queda bien, ¿eh? Sí, encima queda bien Eso es lo peor Pero nos va a tirar Seis Cinco Cuatro Un Mira A ver En el fondo Worthy Te esperamos Estoy entrando en una Yo este es un Tengo que hacer cosas Yo lo había entrado Para decirle a Sancho Que mirar a monitor privado Hasta luego Hasta luego Ya entró Un segundin Hasta luego Hasta luego Ahí está Estoy entrando Oh, se ha entrado en la mía Que bien Que bien Te voy Ha quedado bien, ¿eh? Por fin Ah, lo estás viendo Venga Torros Merluza Torros Merluza Hola, ¿qué tal? Pero, oye Escuchar Eh... Dime Si no contamos la... ¿No se puede contar? Está completa vuestra partida Sí Es que no, no, no No deberíamos contarlo ¿No? Vale Ah, madre mía Simplemente no Así, sin más Una noche de risa Pues ha surgido la broma Y esto va a ir a más Qué malvados que sois Esto va a ir a más Quietos, lacos Que somos ¿Por qué? A la siguiente Creo que va a poder entrar Porque entró Y nos caímos Espero que no esté viendo El directo Lo ha llevado Una brata sorpresa Yo le he pasado el enlace No sé si lo está viendo Ahora mismo Pero Si no lo está viendo En diferido Seguro que lo ve Así que un saludo, Jorge George Mi broda Va a ser en el otro equipo Invisibly ¿Cómo? Que va a ser en el otro equipo Ah, no No, yo voy en el de morao Voy más morao que Vete a saber qué Si me pongo una camisa azul No se me verá la cabeza Te quieres hacer el invisible De verdad Cuando acabéis Mavisai Cuando esté todo Ok Pues quedan 20 segundos Welfi Vale ¿Cómo hemos podido matar Después de matarte? Pues igual que lo has hecho tú conmigo Porque llevamos lag y nos hemos cruzado Porque es una cheta Voy con hacks Y Al agua pato Uy No has grabado Ah Pues aquí Aunque ha confriado fuera Yo estoy tan calentito Que voy sin Sí No, aquí A ver ¿Me han dado cuenta Y empatar un corto o eso? No, aquí Sí, no Dentro de casa estoy a Un grado Pero Pero Queda pajarito Es que ya no es verdad Es que no lo asumo No lo asumo Joder Buenas, Jorge ¿Qué onda? Hola, güey Hola, güey ¿Alguien le ha pasado factura Lo de anoche? Estás en la mierda Jorge, si quieres No estás viendo el directo, ¿no? No, no puedo verlo No tengo el horcador Vale Vale, haces bien ¿Por qué? Ya lo verás algún día Ah, vale, vale Me cago con los manteles No puedo poner los controles Ahí está Sancho, ¿qué te has parado ahí? Perdón Mientras yo estoy jugando Estoy trabajando Vale Mi trabajo es a 24 horas Pasa que tenemos un ángel En el equipo Maldita sea Venga ya, hombre Vale Me cayó en toda la cabeza Y no me mató No es cierto Estamos en Team Rocket ¿Estamos en Team Rocket o qué? Pero vosotros Invisible Invisible Pues fin yo Oh, madre ¿Estás en el azul? No son Está aquí Bueno, faltaría solamente Jorge Aquí también Claro Que el Jorge puede ser el gato Sí, lo que me ha sido Para proteger al mundo De la gracia Pues Es diferente al de México Y es distinto El texto ¿Cómo es el de México? Déjame acordarme Es casi el mismo De hecho es igual Solamente cambian ciertas frases Igual lo tenían los derechos Cada país es un Es distinto el texto No, además Además este El de Pokémon En este En la versión latina Le dieron luz verde Para Para que los actores de doblaje Lo metieran En nuestros modismos ¿Sabes? Entonces había Todos los capítulos Era un Un anuncio diferente ¿Sabes? Siempre decían Diferentes palabras Pérense ahora Prepárense para ver Desde el circo He hecho acúltepec Algo así De ser una pendejada Sí Uy, Jorge Nos están petando el cacas No quiero decir nada Sí, sí Me he cargado ahí A dos Me van a matar Me van a matar Vale Equipo ganators Está He pintado Muy Bye Bueno, está bien ¿Sabes dónde sale? Pues luego, tío Ay, sí, sí, sí Dale que sí ¿Pero qué tiene el directo De Sancho? No sé Si, sí Por eso Pero ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? Sí, o sea No, no entiendo Explícamelo Por favor Que yo soy de peras Y manzana Pues mira Welfi tiene un croma Sí Como algún chulo Ese quiere que no se ve bien ¿Podemos hacer amplio? Ah, sí, sí, sí Estoy yo Estoy yo Estoy aquí en el croma Pero que tiene Claro Es la imagen ayer Que se pasó por Twitter La que hizo Ubuntu Te va a hacer famoso al final Sí De esos de los que tú dices ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué pasaría? Me lo tenéis que contar Hombre Me lo tenéis que contar Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En privado si queréis Si no queréis que lo escuche nadie Ahora me lo tenéis que contar Realmente no me interesa Si lo escucha alguien ¿Sabes? Fue demasiado divertido Además para eso está el troll Para que la gente se eduque Y se divierta al mismo tiempo ¿Sabes? El que mejor te lo puede contar Me has pillado justo Todo comenzó Todo comenzó cuando un niño Cuando Cuando Estela Invisible Estaba en plan Con un niño Hablando que no sabíamos Que era un niño todavía Para que jugáramos Y por favor Estaba muy pesado El vato Además estábamos en tu directo ¿Ah sí? Claro, claro Por eso empezó todo Cuenta, cuenta Es cierto Todo pasó ahí Entonces Se puso a joder Jorge Tu audio se ha ido Sí, se fue El audio se fue Y voló Y voló Pero Por la bolada A ver Será sobre línea Sí Raquel Es Un poco campera ¿Vale? Que no pasa nada No pasa nada No quiero discriminar a nadie Otra vez me ha matado Otra vez me ha matado Eh, vale Pues nada En el medio Hay Está el rodillo Matador Toma A Katu ¿A Katu? ¿A Katu está jugando? Sí Madre mía Estamos muriendo todos Entre terribles sufrimientos Entre terribles sufrimientos Entre rodillo y rodillo Arriba y abajo Uy, macho Venga Y ahora me matará otro Ahora el campo Pero A las vías del tren Mejor ¿Qué pasa? Ahora invisible Invisible Y yo venía por detrás Joder Menudo A la Ahora hemos De invisible Esto es un Toma Y da Malditos rodillos La troleada La troleada Máxima Ha sido como Sí, espera Te lo voy a contar Y se fue Y se fue Sí Totalmente se ha ido A ver Mía Nada, no llevo ni en medio Nada, paras de gotas Por ahí, sueltas A ver ¿Cómo ha quedado esto? Buah Gaaaa Joder No No, pero no Bien, invisible Bien Este equipo Gana todo Ah Ah, bueno Que Jorge se ha caído Hostia, por 30 puntos Ganó Jorge se ha caído Y uno de nuestro equipo También, el Flix Ese que se ha llevado 100 puntos También se ha caído Pero eso me resulta Fácil Bueno, hago mi última partida Y me voy Que tengo poco Eso es que hacer Y ya por esta última partida La anterior Ya me ha bajado A 29,5 Y estaba a 23 A 23,5 23 Insuperable Del arma Ah, yo no sé dónde está eso La flechita se pone decente Tres puntos suspensivos Tengo 5 5,0 Él pone decente Cuando más ganes Mejor Y mejor lo hagas Te va a ir subiendo Ah, pues la llevo guapas Entonces Cállate Que hubo una vez Que tanto invisible Como yo Bajamos de 15 A 0 Todas perdís Y todo Hay que ser invisible Sí Lo hice Oye, se fue todo el mundo, eh Nada Jorge está volviendo No manejo 3 minutos Pero va a volver a la llamada Para contarnos Lo que me interesa Invisible te ha gustado, ¿no? Mucho Sí, sí, sí Lo veo perfecto Vale, pues ya lo tengo Ya cierro yo esto La mush Electricity Cool man Sancho, ¿puedes mover a Jorge A nuestra sala, por fin? Sí Hola, Jorge Hola, me tiro al silvestino Oh Nada pasa nada Venga A ver si hay pos... Posibilidad de que lo puentes Bueno Pues mira Todo comenzó entonces Cuando se había conectado Ese niño Estuvo poniéndolo Con la puta madre, güey Sí Y se me fue la onda, güey Se me fue la inspiración, güey El chiste es que no paraba de joder No paraba de chingar Era un puto niño raro Y yo le dije Oye, qué pedo, hermano, güey Pero así en plan Tú sabes, you know, bro Sí Y llega este vato, güey Y se puso Pero tú no eres mi hermano Eres mi padre hermano Por la sangre, la genética Bueno, pesado, pesado, pesado Luego su voz empezó a estresar Mis nervios, güey Me empecé a estresar, güey Me salí Dije No sabes que se me están quemando Los orijoles, güey Y entonces tenía un eco El vato, güey Tenía un eco, eh Vamos, la fiesta de los sonidos, güey Bueno, de los ruidos Más bien dicho, güey Y pues, este Y pues nos salimos Nos fuimos a platicar En lo que se iba Esa onda, güey En lo que se iba el vato Se terminó yendo Y luego Sancho Nos dio la gran idea De meternos al staff, ¿no? Al chat del staff Sí Y el niño empezó a meterse A jugar con nosotros Y empezó Ah, no, para eso Le dijo a Substitute A mí me estuvo jodiendo Que si me quería agregar Que me hablaba Y este y el otro Y me fui O sea, ni siquiera lo despedí Ni nada Me abrí del chat Sí Y se quedó a Substitute Jodiendo, güey Vamos a este Jorge, pero por qué no aceptas Y Substitute Nomás le contestaba No, no Y el niño seguía Pero Substitute Jorge, pero contéstame Y Substitute No, que no quiero Jorge, vamos Y bueno Ya nos empezamos Nos metimos a jugar Todos por privado Digo por privado En amistoso Pero aquí en el chat Del staff Sí Ahí es Y el Este chico Empezó a escribir En el general Este ¿Quién quiere jugar conmigo? Ay, mi Invisible Por favor Juega conmigo Y a jugar Y a joder Y a espanear Y a espanear Y a espanear Y hasta que le dije Hijo de la chingada Yo no soy Jorge Jim ¿Sabes? Eso me prendió Un poco Y que me voy a cambiar El nombre Y me puse Hashtag Yo no soy Jorge Y a todo el mundo Y a todo el mundo Les pase la foto De perfil Y bueno Petamos el chat En general Porque el objetivo No, no, no Y el objetivo Se cumplió ¿Sabes? Porque no No era simplemente Petar el chat ¿Sabes? Así como Nino Lo rata El objetivo Era molestar Al Alex O sea De que lo confundimos Es que Jorge Jim Dice que Jorge Jim Pero es que Jorge Jim Eres tú No, soy yo Y ahí salen las conversaciones Donde el Alex Explota Jorge por favor Deja de escribirme Porque él pensaba Que yo escribía todo Hostia Que bueno Estaría todo rayado Si, si, si Yo estaba bueno Hostia Lo perdí Tío Fue tremendo Fue tremendo Hostia Fue tremendo Hasta Twitter Buenos mames En la vida Se me había ocurrido Este pedo Y al final Me quedé En la mañana Leyendo Leyendo a ver Que habían escrito Todos Y Alex El primero que encuentro ¿Quién quiere jugar? Este es loco Ya iba Ya iba a mitar a Jesús Ya iba a cometer La estupidez De mitar a Jesús Ay Dios Esto va bien Para tú Joder Que buena Jorge Jorge Saludos Allá son las 4 Allá son las 4 Allá son las 12 Vea no duerme Yo me he salido Chicos Vale Vale Sancho Vale Sancho Ten buen viaje Vale Sancho No bueno De un momento me quedo aquí Ah bueno vale ¿Vos voy a quedar ahí? No digo que me he salido De la partida solamente Vale 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 Ay Dios Joder ¿Fuiste tú el que dijiste Jorge Lo de Le voy a escribir Diciendo la verdad Que no soy yo ¿Cómo? Te cortaste No no te cortaste ahorita El que dijiste algo No te escuché Repito repito Que no me acuerdo Si fuiste tú O fui yo De quien surgió Surgió la idea Y ya fue que dije Sí sí Me voy a cambiar el nombre Fue que te hice caso Y me lo cambié Y te pusiste lo del hashtag Y me puse el hashtag Y luego vine yo Y se lo cambié a Susti Me lo cambié yo Luego se lo cambié a Invisible Tú hiciste aquí una fiesta Sancho Acaba y cambiando los nombres Y luego Sancho Yo que entro Hosti Luego el meme del mundo Yo que Ya lo puse de perfil Del Twitter ¿Sí? ¿Te lo has puesto? Sí, sí, sí Qué bueno Yo que entro de madrugada Y no entendía nada Digo Pero ¿Qué está pasando aquí? Claro Yo no sabía A ver Los identificaba Por el avatar Claro Claro Pero esta mañana Que entro Y tenéis todos El mismo avatar Digo De hecho Me meto En el staff Y dejo Digo Pero Digo Pero esta ¿Qué es? ¿Qué troles? Seis unos troles No Sancho Más Porque el Sancho Se cambió Como por 30 minutos Se nombra Torro Con el mismo logo De Torro Y el Alejandro Cayó O sea Sancho solamente Sancho no dijo Vamos a jugar Ni nada Solamente dijo Buenas Voy por mi café Pero como si fuera Un puto señuelo O como un señuelo Porque eso es El Alejandro Y el chico Enganable Y dice Torro Juguemos Ese es el Jesús Ese es el Jesús Maldita ciudad Y encima con privado Torro Torro Juguemos Juguemos Torro Juguemos Eso estuvo super guay Porque claro De esto surgió La troleada Que vamos a hacer Más tarde Que es la Yo no soy torro Vale Entonces Hostia Esa buena Esa buena Sí De hecho Antes de Entonces Sancho se adelantó Al tiempo Pero en vez de copiar Yo no soy torro Copió solo el nombre Se puso la batalla El mismo nombre Que torro Y se puso a escribir Por el general Entonces claro Sabes que de abajo sale Torro está escribiendo Sí Yo me di cuenta A tiempo Le dije Tú tío Cámbiatelo Tal Que se va a pensar 13 años Sabes Que se va a pensar Realmente No va a discernir Y no llegó ni a escribir No llegó a terminar Y ya estaba poniendo Torro 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 O sea O sea Sancho no había terminado De escribir Nada más abajo Donde siga Torro está escribiendo Y el tía Y encima es que Luego Me envió un mensaje Privado Diciendo Oye Juega En serio tío Joder Me he perdido Todo La puta Vamos a contar A los nombres I'm invisible La llamo Como por Todo el momento I'm invisible A ver Donde está Por cierto Jorge No estoy concentrada Que lo sepas Esa muerte Ha sido Por falta De concentración Ah no sé Yo tampoco Yo no Yo no Yo no Ahorita mi cabeza Está en otro planeta De que se pregunta ¿Hay tantos Jorges? Pues lo acabamos De contar Igual se ha ido Dale un poco Para atrás Sí Si estás De quizá Dale para atrás Directo Que vas a ver Un par de minutos El porqué de todo Sí Dale Dale Unos 20 minutos Unos 30 minutos Digo Para que veas Un buen trozo De la pelea También ¿Verdad? Porque Hay una desconexión Brutal Que tuve Y pues corta El rollo Así muy gacho ¿No sabes? Dios tío Me habéis hecho llorar En serio Joder Qué rico No Si hubieras estado presente Te hubieras muerto Pero es que ayer Si fue para cagar Te cagaron Para escupir Los pulmones De la risa Yo estaba llorando Un dolor de tripa Las 5 de la mañana Sin sueño Y yo diciendo Madre mía Voy a despertar A toda la casa Qué incastro Ay por dios Yo igualmente Ya me lo cambio Estoy desconectado No voy a hablar más ¿Ya te lo dejas puesto? Ya me lo dejo puesto Ah pero sale 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 No, si hace mucho Que no abro Vale O sea que Fíjate que ya me lo he cambiado Que ya pone Yo no soy Tal Sí, sí Ya sale Y al menos que mires Al menos que mires Mucho para arriba Que es cuando Le he puesto No, es que tampoco sale Aún A ver A mí me ha salido En Ocio de Roland Beats Sí, ahí sí Pero lo digo En el general En el general no, ¿no? No No, en el general no sale Estupendo Ala, los tres Ooooo Lo dejo contra Kato Ojo contra un vasco Ay madre mía No, porque Fíjate que Incluso que He puesto El de La votación Y me sale El mister Sancho kit Mira, después de la imagen De Cali Mocho De La contestación De Carrefour Tengo yo hablando Y luego me lo dices tú Invisible O sea No se ve Al menos que actualices La página Que entonces Sí que se vería Si actualizas la página Están todos En algún medio Aquí Kato Ya está En Barça Ya está Pero hay uno Con el La Franco Hola chaval Pero como es Que caiga Como es Que caiga Y me maten Yo me tiraré En medio Con el Sniper A ver A ver Sniper Ten cuidado allí Aquí hay un Otra vez macho Kullman Ahora va a matar Kullman Está subiendo A nuestra base Está por la derecha Invisible Ah no Estás abajo Sí Y me voló Lo que sí que no Lo que sí que no voy a hacer Es cambiar Bueno Mira Lo vuelvo Deja como estaba Pues en caso Madre mía Aquí hay mucho pro Cago en la Aquí hay mucho pro No andola Otra vez Casi Kato Bueno Joder Tronco Yo creo que la gente Tiene que salir más A la calle Y relacionarse ¿Sabes? En serio Ellos son buenos Pero solo en su casa ¿Sabes? En su ¿Por ahora aquí? ¿Quién son? Nadie Claro Te van a llover Los niños rata En los comentarios Ojalá Entre gente Niño rata Madre mía Es que Me están matando Otros ratas Señor Que no se pueden Salir de base Ya No Ya entraron acá Ya cubrieron Todo esto Esto es de pimiento Y los dos ¿No ves? Seguro que están En su casa Ahí diciendo Somos los mejores Y Bueno Como el Alex Sí Ay Por Dios Virgen Santa Esto también Ha votado Raúl Es que Mira Encima A las horas Que eran Con Con el oído Que tienes De la otra vez Que no me acuerdo Con quién fue Que creo que Tenía un poquito El volumen subido Pues este vato Te iba a desesperar Te iba a poner Los pelos de punta Te iba a querer Aventar a los gatos Por la puta Aventar Te iban a querer Hacer Te iban a salir Cosas en los oídos Te iban a dar Enfermedades En los oídos A ver Ha entrado Ángela Ángela Has come to the battle Que no sé Si es Edu O es Ángela Será Ángela Yo creo Que han dejado Muy claro Que Que cuidan Muchos sus perfiles Cuando cambian De perfil Cada vez Y cambian De control Si pone Edo Es Edu Bueno pues La votación Para el directo De hoy Está empatada Entre Splatoon 2 Y Hashtag Yo no soy Jorge Jin Y como tercer lugar Está entre Palovsky Y Arnos El resto Por favor Mande En la Pásame Pásame Porfa Esa encuesta Por favor Está en el general En el general Del discorso de todo Y patrón El resto De opciones Tienen cero puntos Que son Mario Kart 8 De iras Marion Rabbids Octopath FIFA 18 Neo Geo Y a qué hora A qué hora Hostia Voy por Yo no sé Porque van a ser 3 a 2 No Que se tenga que Culturizar el tema Y lo hable Que hable de la comunidad En el directo Madre mía Si te imaginas Hostia El gorro Que pongan un video Que empiece su video Yo me levanté En una mañana Preparando mi café Cuando De repente veo el discor Y empiezo a leer unos mensajes Y pongo una cara De What the What the What the What the Man ¿Pero cómo me puede dar Desde ahí Tío? Madre mía Por cierto Wirfee Bonito nombre ¿El qué? Ya tengo el trolazo Seguro No Sí Como si lo viese ¿Qué le has hecho? Ay No lo puedo ver Me fui a la mierda Por mirarlo En el discord Seguro Vamos Ahora mismo Lo miro Esa risa Malvada Yo no sé Jorge Yín También te lo cambio Wirfee Es uno más Wirfee Wirfee Se ha unido Yeah ¿A quién te cargaste? Sí Ya tienes el nombre Wirfee Oye ¿Sabes que me trae Este juego Por el camino De la margura? ¿Por qué me están matando Todo? Sí Tío Que paga impuestos No te pago ¿Por qué no me están Dejando Ser feliz? Wirfee Un dato ¿Qué? No hagas como Toro ¿Qué pasa? Estás pinando Todo el rato Para abajo Hacia arriba Tío No En línea recta Oye Estás intratable Jorge No hay que un tema Este Es que No estoy hablando Tanto Oye Si votamos Para echarle Venga Votación Para echarle Al Pro Y le compramos Una Play 4 Y Algunos Así Un juego Así que le guste A él O Call of Duty O Battlefield Y va mejor Y está aquí Oye Te compramos Mira Te compramos El nuevo Call of Duty FIFA 2020 Pero por favor Ábrete un poquito A la mierda A ver Ahora sí Voy a checar Cómo era la votación Uy Te vote Este vote No Nada A ver Muy bien Welfi Si te he dado primero ¿De qué te quejas? Ay Qué pendejos Ya me he cambiado El nombre Y espera Ahora te vas a cambiar La foto de perfil Vaya trolazos Ay No la tengo Espera Yo sí que la tengo No Pero Y si no te la consigo No Si yo la tengo aquí a mano Tripawowski Tripatrip Ha estado bien Dale Ya te la he pasado Welfi Hemos empezado ya No Si es que ya Me lo estoy haciendo aquí La picha un lío Tío Con tantos Yo no sé quién Me lo manda Si Sancho El que te lo mandaba Ahora soy yo Madre mía Hostia Fíjate que igualmente El nombre de usuario Es Sancho Kit No he dicho Como invisible Y joder Que se han cambiado El nombre Oye ¿Dónde me cambiaba? Sí Mola más ¿Dónde me cambiaba yo? Aquí O Ah Ahora habrán tres Hashtag Unosaijorrejín En el Discord No me voy a dar el tío Uno será naranja Uno amarillo Y uno blanco Ya está Y yo ya lo tengo Oye Pero no se mosquera Torro Por esto Por este Super troleo No No ¿Qué es lo peor que puedo hacer? ¿Echarnos? ¿Qué es lo peor que puedo hacer? ¿Echarnos? ¿Qué es lo peor que puedo hacer? ¿Echarnos? Hostia 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 Ya habéis empezado ya Están entretenidos Hola chaval Y yo aquí parado Ya ya Estaba comentando algo Ahora estaba comentando algo Ahora lo veo Vienes con nosotros Y vienes con nosotros En el equipo ganador Y con Katu Ostras, ostras ¿Qué te pasa? Esto hay que tener más respeto a la vida Cabrón No vais de matar No tío No, no Por favor No me hagáis esto Ay, la jota Ay, con la jota Yo mismo Ay, invisible No, si soy yo Aquí estoy invisible yo Oye, la astilidad no parda, ¿no? Vamos a... El problema Vale, estoy arriba El problema es que Si me pongo el mismo que invisible Ostras Aunque los dos somos naranjas Puede haber mucha confusión Claro Por eso te lo ponías ayer Pero ahora, gracias Pero ahora no me lo puedo Mierda Pero cambio de X ahí Cámbiaselo, cámbiaselo Cámbiaselo y luego se lo explican Oye, igual Que se entere que este pedo Es como la viruela Cabrón Como el virustero Y solamente se puede aceptar O no la puede rechazar Oye, ¿y si cambiamos de chat Y nos vamos a... ¿O no? No, que entras a Alex Ostras Pero no está No está Tú nunca sabes Cuando va a aparecer ese bato Tú te quieres arriesgar No, no No quieres vivir en tus carnes Quieres sentir el hashtag Yo no soy Jorge Jim Se le ha cambiado a Ubuntu ¿A quién? A Ubuntu Madre mía ¿Te imaginas que entras Vamos, como conejo de autopista Unos ojos en plan... ¿Eh? ¿A dónde veo? ¿A dónde veo? Eso sería demasiado ya Eso ya sería la troleada La mayor troleada de un servidor Que entre y oye a 20 personas igual Y estoy viendo Hola Hola En realidad se podría Unico Sí, no joder Unico manicomio Todos hablando al mismo tiempo Hola, hola Perdón Hola, hola Como unos pinches cacatúas Hombre, si los de estas y moderadores Si están de acuerdo Hacerse se puede Hombre, si poderse puede Pero, joder Es que ahora sí que los de... Sería la novatada de los de nuevo ingreso Entran y todos somos... Hola, put*** A todos, Jorge Hola, hola ¿Cómo están? Me lo digo, me lo digo ¿Pero qué está pasando aquí? En vez del de Jorge Con el de Torro Claro, claro Con cualquiera Con cualquiera Todos, ¿eh? Pero todos Todos, todos, todos Yo lo voy a dejar así, de hecho No, tú no puedes ser el único diferente No vale No, no, no Si el mío está como Yo no soy Jorge Ah, no Que lo van a cambiar Claro Claro, si lo cambiamos al de Yo no soy Torro Lo tienes que cambiar Ah, claro Por supuesto Yo no había escuchado lo de Torro Claro Hombre, de momento Se queda como Jorge, ¿no? Hasta la noche Hasta la noche se queda así Claro, claro Hasta que pase el tren A mí me lo cambiais A mí me lo cambiais, ¿eh? Que yo no sé cambiarlo Como has hecho, Sancho Es muy fácil Le he dado a mi nombre Sí Botón derecho Y cambiar apodo Vale No te confundas como Estela o Esther Que se confunde y pulsa en el izquierdo Oye, yo veo que todo el mundo ya utiliza el rodillo, ¿no? Pero no es porque... A ver, ¿es más fácil utilizar el rodillo? Pues realmente no tengo que apuntar O la han chetado tanto Lo que pasa con el rodillo Es que cuando aprendes a dominar el lanzamiento de tinta vertical Sí Es que el rodillo es una pasada O es muy roto el rodillo Sí, sí, sí Está chetadísimo Porque, vamos, te dan... Mira, otra vez me van a matar, tío Si no me mata... Y es que eso estuvo desde el principio, ¿sabes? O sea, no fue novedoso El problema es que pues nadie sabía usarlo Es verdad que todo el mundo... ¿Quién? 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 Joder Igual que con la Franco Igual, nadie sabía... Claro Era una aberración, ese arma, madre mía Y ahora todo el mundo lo... Parece que se le da bien a la gente Claro, poco a poco verás disminuciones Y me caigo, tío O sea, verás gente que irá ya con los duales Gente que irá con los... La... Eh... El arma que tengo yo que es el aerogrofo Eh... Corral d'Agon Con el bote Con... El de... El de... El de paratintas El de este es bastante bueno, eh Con el de... Yo no me he cambiado de arma Desde que empecé el juego, eh Bueno Me dieron el que tenía Y lleva un rodillo que no es de aplastar Eso es el lanzamiento vertical Pues... Welfit, te recomiendo que... Trabes alguna otra Sí Me está volando Sí Porque es que... Si tienes las de... Las del principio Luego las siguientes ya están un poco más... Chetadas Mejores, sí Digamos por ese nombre Igual por eso no mato cuando les apunto No sé si está mal Bueno, está... ¿Cuál tienes ahora? Exactamente A ver Yo que sé Como la... Welfit, te pasaré el truco de los dioses La técnica secreta del maestro Shifu alcoholizado Juega con los Joy-Cons ¡Ay, cabrón! Hostia, hostia Juega con los Joy-Cons separados en las manos O sea... Y bueno, inténtalo No pierdes nada ¿Sí? Sí, sí Vas a meforar muchísimo Desde que te mato Es porque juego así ¿En serio? ¿Que jugáis? Sí Tengo el Joy-Cons Sí En una mano Y el otro en la otra ¿What? O sea, los Joy-Cons separados Bien Inténtalo O sea, al principio te va a costar ¿Sabes? Pero no es incómodo Hasta De hecho lo vas a sentir muy cómodo Ya cuando te acostumbras Es una pasada Hostia, pues mira Pero claro Tengo que quitar Tengo que poner el ¿Cómo es? El giroscopio El giroscopio, ¿no? Sí Y de esa manera El giroscopio lo manejas Solo con la mano derecha Y con la izquierda manejas el giro Y... Hostia El mismo directo lo haré Desde aquí en un chalebo Acaba Tienes a ver El gafón De metal ¿Tienes gente ahí atrás? ¿De qué pasó? Qué bueno que viste Ah, no, no Yo hablando con mi tío Eh, sí Tengo el de metal Cuando puedas Mírate ya a ver Si tienes el de oro No, no, no Tengo el de oro Justo ahí lo miré No lo tengo ¿Cuándo te lo dan? Creo que te lo dan Al 30 y pico O 25 Realmente no tengo idea No, porque las armas Acaban en el 30 Sí Pues sí Entonces El 25 por ahí El 30 Pues no me queda ni nada No sé No especularé Está jugando Ángela Sí Ah, mujeres contra hombres Nooo Ángela me ha matado Como 10 veces Venga Machos contra Amblers Ya estamos con él De los cojones A ver, a ver Pues yo juego Directamente con el gripe Puesto los J-Cons No juego separado Ah, yo también juego Con el gripe ¿Sabes? Pero primero me acostumbré O sea, para acostumbrarme Al giroscopio Tuve que jugarlo Con las manos por separado Ah, claro Vale, vaya Y luego ya regreso al gripe Que más Yo ya tengo experiencia Con el giroscopio Porque en el Juega el Splatoon 1 Juega por aparte Ah, vale Pero el Splatoon 1 Tiene giroscopio Sí, el Splatoon 1 No tiene giroscopio La Wii U tiene giroscopio Madre mía, tío Y yo ahí ya aprendí A autorizar el giroscopio Ah, vale Entonces, claro Entonces, con razón Los que venían del Splatoon 1 Estaban bien rotos Los cabrones Yo tengo una pregunta Y una duda Hostias Que no me mate uno No me mata otro Pregunta y luego duda No, bueno, sí Es una, sí Una Es una frase filosófica Muy, muy sabia Sí Dicen Que Cuando tienes Un nivel muy alto Necesitas tener El giroscopio Porque se nota El que no lo tiene Ya en En el Realmente Competitivo El giroscopio Porque ahí sí Es mucha movida La verdad En el Convertido De por el pez Por la Corre Que muere para acá Que apunta para allá Entonces ahí te das cuenta Que el giroscopio Vale mucho O sea No, no, no No O sea Ahora No se nota mucho Pero Bueno, vale Pues yo es que No se nota Yo antes de Cambiarme a como me ha enseñado Mi sensei Jorge Y Sí Ahora matas más Sí, ahora Como así Como ahora Y sí que es cierto Que mato bastante más Porque Notas el giro Rápido Para pegar una vuelta Sobre mi misma Y además Con el rodillo Bastante Es fundamental La pena Sacer eso No puedo tirar A ver Me voy a inventar Vale Pero un segundo Si quiera Tardo 25 centímetros O sea Mucho el tiempo De giro Todo también Depende De que arma Te cojas En misión Al rodillo Seguramente Para girarte Yo de hecho Lo que uso Las armas Que uso con el grip Son Las de lucha El cubo Y el El cubo Y la brocha Que las uso con el grip Porque tengo que apretar Muchas veces el gatillo Y como que me palce La muñeca Ahí un rato Entonces tengo que tener Fuerza en las manos Pero para las armas Sí uso los Gicon aparte Yo las que utilizas Es Las duales Y La Los que sean El gatillo es fácil O sea Que solo tenga Mantener para disparar Porque solamente Lo suelto Cuando pulso El otro gatillo Y con que ya Tengo los dos dedos Que se me vuelven Casi solos Con las armas Que tengas que disparar Por manuales Que se llaman Me cuestan El doble Como el tambor Exacto Me cuestan El doble Porque tengo Que mover Y con que ya De super ship Solo Ya se me mueve Un poco Ya Sí, sí Es que te digo Es para diferente Yo con Por eso uso El grip Para las armas De mano Está Jesús Madre mía Sí, dice ¿Alguien quiere jugar ¿Alguien quiere jugar? ¿Alguien quiere jugar? Es platundo? Hablamos ¡Márcoles! Otro Márcoles Yo diría que Alex Y yo diría que Alex y Jesús Son amigos No, bueno No sé ¿Te imaginas a los dos hablar juntos? Escribimos ahí No, es que estamos ocupados No, 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 no Ya está Venga, ahora 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 Lleguemos los tres juntos Contra ángel a todos Venga Yo estoy preparando la maleta Luego Yo no puedo Huerfe Y yo no puedo Luego he vuelto a poner Para meter a mis otros yos Y luego No sé si ha sido tú Hor Sí, Hor Yo, yo, yo El de las torradas Soy yo Asociando mi mente Otras tú De X Hay de X Estela Sí Es que estoy aquí Jugándolo, ¿sabes? ¿Mini y yo? Cosa que veo que no hacía los demás Ala Ya se ha puesto todo borde Ella siempre Modo ludópata Claro Modo ludópata Es que no jugáis Es que perdemos Escucha Se la tengo jurada A Y estaba ahí en una batalla Madre mía Que ludópata No me sea ludópata Ah Cierto Ayer Ayer Por primera vez Me sentí Sentí frustración Sobre mi pupila Pero al mismo tiempo Orgullo Ay cabrón Mamón Yo estoy clonándome Tú ya estabas clonado Yo vengo a flotar Vamos al medio Todos al medio Venga, venga, venga Subir al medio Subir al medio Con la concha de tu madre Yo iría por Angela Gracias Gracias Y porque luego yo con el tren No puedo jugar Que si no Dios, esto está super Pero como me ha podido matar Si está en el otro lado Bueno Jorge, Estela, Werfi Yo me despido Pues ahora sí Un buen viaje Tengo que irme Que llegaron Llegaron Un cliente Lo siento Lo siento Tengo que seguir de vuelta No pasa nada Y me voy que tengo que preparar la maleta Para el viaje en tren Buen viaje, tío Y después te vemos, ¿no? Por aquí Cuando yo llegue a casa de Esther Vale, vale Werfi, ¿a qué hora viendas con el tren? ¿Con el tren? Ah, pues Estate Ahí en 10 minutos Uff 10 minutos Te viene mal, ¿no? Quedamos mejor Por ahí en las 7 Vale Vale, espero No lo estás haciendo aquí Vale, vale, vale Bueno, que vaya bien el directo, Werfi Igualmente Recordad, chicos Los que nos estéis oyendo Dadle like Suscribiros a la campanita De este gran maquinista Y con un autor Muchas gracias Pero solo estamos tres Y yo creo que soy yo Invisible No, Invisible no está, ¿no? No, yo no estoy Pues yo creo que está Sancho Yo y No sé quién más Hemos perdido Sí, hemos perdido Bueno Decirte, Werfi Que te ha quedado muy bien El Werfi 2.0 2.0 Sí Pronto será un 3.0 Sí Todo avance Todo avance ¿Por qué? ¿Sabes? Porque te voy a ayudar A retransmitir también En Twitch ¿A la vez? A la vez Esto pinta bien Esto pinta bien ¿A que sí? Sí Pero mi ordenador Dará para todo Porque Sí, 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 sí Está el pobre Pobrecito Fíjate que con Con incluso Liria Creo que con el mío Poder Medite Y también Últimamente me va El pobre Estad El mío también Pero bueno Yo seguramente Este fin de semana También haré Al punto Intentaré que nos conceda Con el de Torro Para que me podáis ver Claro Ya le diré Oye Torro De tal hora De tal hora De tal hora Lo hago yo Es que si no se solapan Y nos volvemos locos Tú píllate La hora O las dos horas De después Que ya sabes Que la resaca De ese directo Te lo llevas tú Sí, 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 sí Pongo Splatoon Detrás de las cámaras Claro Eso es Claro Pues nada Que tenga buen viaje Gracias Ahora te vemos Sí Más o menos A las 7 Cogeré el tren Sobre las 9 Y ya estaré aquí De vuelta Hostia Si te pongo En la maleta No llegas Sí, ¿eh? ¿Eh? Ya son las 6 Sí, lo sé, lo sé A media hora Tengo que tenerlo todo Listo Madre mía Bueno, si no cojo Un de las 7 y media Madre mía Cada media hora Pasó un tren ¿Cada media hora? Sí Pero Un tren normal De Renfe No de la distancia Madre mía Chaval Media hora Pero ¿Dónde ibes tú? ¿Con Heidi por ahí? No, es el final De una línea La de Rey 2 de Barcelona Aquí no duran Los dos por el mismo lado Pues sí Estoy pintando yo Y tú vienes detrás mí Perdona Invisible He estado aquí pintando Wifi, ¿eh? Antes que tú Espera Es que ya está en módulo de pata Madre mía, madre mía Al final voy a ser peor que el Alex Aquí ¿Queréis jugar? ¿Queréis jugar? Vamos, por favor Estoy ahora que pienso Ah, sí El Ubuntu también se lo ha cambiado No, sí Te digo yo Y es que Que entro al servidor de Informe Freak Y le he visto Había otro Jorge Digo ¿Qué es, tío? ¿Cómo me mata, tío? Yo creo que la que tengo Pinta mucho Pero Se va por todos los lados Yo creo que Una que Que dispare un poco Más recto No sé si me explico Esta se esparce mucho La tinta, pero Coñazo Tengo a las duales ¡Oh! Vale Bien Me metí por un sitio Que nunca había ido Y justo me caigo Sí, pero Va conmigo Y todo el mundo Que va conmigo Pierde Porque juegues Con uno menos Que soy malo De cojones Perdona No, no, no Aquí te equivocas Cuando vamos Tú y yo Ganamos Sí, pero Cuando me meto Es que soy malo No, el problema Que tienes Es que haces Lo mismo que Torro ¿Y tú Torro qué hace? Mira pa' abajo Tú, también Mira pa' abajo Pero es que Si no, no pinto Hasta las tres Mira pa' abajo Pero es que Tienes que mirar En línea recta Poder Ni de línea recta No me entero Ni del nodo Porque tú Tienes una pistola El aerógrafo Coño Que no me sale La puta palabra Que pinta Bastante Como unas Tres o cuatro Líneas Lejos Y claro Si vas pintando Cerca No te das nada Se te gasta La tinta Como si nada ¿Has visto Tu esquina Superior izquierda? No te has fijado No te has fijado ¿Qué pasó? Ha salido por ahí Un proyecto Octopaz Salvaje What? What the fuck De quien De quien De quien De quien De torro Claro No he matado a nadie Que maravilla Bueno Ahora si que si Pues fin Intenta ir mirando Siempre en línea recta Vale Es un buen consejo Si actualizas Estilo de combate Y si no Acostúmbrate A que si ves Que estás mirando Mucho para abajo En vez de subir El mando Vale Te lo pones A una altura Que más o menos Te vaya bien Y luego pulsas La I O la I Que con la I Lo que haces es Poner la cámara En horizontal Para ponerla recta ¿No? Que Si Ponerla recta Y entonces ahí Ya solo tendrás Que moverte Un poco para la derecha Un poco para la izquierda Y un pelín para arriba Y para abajo Nada más Un pelín Ok, Mackey Es lo que hago yo Yo lo que hago Incluso para ti Invisibles Y te va a dar mejor Es me pongo Cómo con el mando Y le doy a la I Y a partir de ahí Voy moviendo Igual yo ¿Te vas a ir? Acabo de dejar Los J-Cons cargando Pero si quieren Quedan aquí contigo No, hombre, no Ahora pues corto esto Y Y así Ya está Y seguimos jugando Ahora después Como tú veas corazón Sí, venga Vamos a ir a cortar Ya el directo A ver Bueno, ha sido un placer Gracias por estar aquí Y haber visto Yo creo que los que hemos visto Hemos sido los que estamos aquí Y nada Muchas gracias Y buenas tardes Señores Hasta luego Hasta luego Que vaya bien Un placer No, no, no No, no No, no